¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Senado Noticias. En esta jornada de día jueves 30 de agosto vamos a estar revisando varios temas, principalmente un seminario que está convocado para esta jornada en el edificio del ex congreso en Santiago, pero contarles también algunos datos de la situación climática en nuestro país. La Dirección Meteorológica de Chile muestra un aviso de probables tormentas eléctricas entre las regiones metropolitanas y del Maule durante esta noche para la que también se esperan algunos chubascos, sobre todo durante la noche en la capital, los que serían más constantes, tanto en Rancagua como en Talca para Viña del Mar y Valparaíso. Se espera una jornada más bien nublada, variando a parcial, no más de 13 grados durante este día jueves y ya para el día sábado podría estar mucho más despejada la tarde acá en la quinta región, al menos en la zona costera. Vamos ahora sí a revisar un tema del cual estábamos conversando porque durante esta jornada habrá un seminario que se realizará en la capital, en el Salón de los Presidentes, principalmente referente a una política espacial. Esto convocado por la Comisión de Desafíos del Futuro en ocasiones anteriores, ya se habían reunido justamente pensando en cómo podían buscar que nuestro país desde el Estado pueda impulsar una política espacial. Desafíos de un programa espacial para Chile, se va a realizar esta convocatoria especial entre las 3 de la tarde y las 17.30. En la ocasión, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile expondrá una propuesta de contribución para el desarrollo de un programa espacial para Chile que incluye el acceso a tecnología satelital, la integración de diversas redes de datos terrestres, el almacenamiento y procesamiento de la megadata y su distribución paralelo a diversos usuarios públicos y privados. Recordemos que en Chile se han desarrollado distintas iniciativas, por ejemplo el Suchai, este nanosatélite que fue desarrollado por científicos chilenos, hay toda una generación joven que está alojada en las universidades y que ha sido capaz de crear toda esta tecnología que no solo es revolucionaria para nuestro país, sino que también podría disponer de una serie de servicios en telecomunicaciones, en defensa, también en imágenes, que es una gran contribución y que Chile tiene que estar o arrendando o comprando esta tecnología al extranjero. Pues bien, se podría desarrollar desde acá si es que las distintas universidades pudieran articular y generar todo esto, por cierto, a través de un programa espacial que venga desde el Estado, tener mayores recursos y complementarse entre sí. Por ejemplo, nos indicaban que desde la comisión nuclear, por ejemplo, podían crear algunos pequeños cohetes para que estos nanosatélites pudieran dirigirse en el espacio y moverse de mejor manera, posicionarse para tomar una foto adecuada o tener la dirección, por ejemplo, si se dedicaran al tema de las telecomunicaciones, una dirección mejorada, la que actualmente, por ejemplo, el Suchai no tiene. Entonces, eso es uno de los temas en los que pueden ayudarse y estarse complementando. Es por ello que está esta convocatoria a desafíos de un programa espacial para Chile entre las 3 y las 5 y media de la tarde. También conversamos sobre otro tema, nos referimos a la hora oficial que podría ser fijada por ley. Hay propuestas que vienen desde el Ejecutivo y que van a ser analizadas, que principalmente propone un horario de invierno que va a durar desde abril hasta septiembre. El horario de verano tendría una duración de 7 meses, el de invierno 5 meses. La idea es dejarlo fijado esto por ley. También hay otras propuestas de parlamentarios. La idea es que mientras las personas salgan a trabajar, esté con luz de día. Que ojalá sea invierno o verano, ya después de las 8 las personas tengan luz de día para poder desarrollarse. También los más pequeños poder ir a sus clases durante la mañana con luz de día. La idea es fijar esto por ley, al menos durante 2 o 3 años y luego analizar las propuestas que hayan sobre la hora oficial en Chile. Comentarles también algunos temas de actualidad, principalmente esto que se ha señalado sobre rebajar las tasas de embarque. Ya fue algo confirmado por el Ministerio de Economía. Pretenden dinamizar justamente la competencia. Y la idea es que las tasas de embarque para vuelos nacionales e internacionales en nuestro país se disminuyan. Esto también seguramente va a dinamizar los pasajes. Sus valores van a reducirse y también busca esto dinamizar la economía. La idea es que esto consiste en bajar las tasas de embarque, lo que reduciría los precios de los vuelos en un 20% para este año y hasta un 40% en el año 2020. También destacamos otra noticia del portal La Tercera que señala que el arsénico detectado supera las 23 veces la referencia internacional en Quintero. Es alguno de los informes que se han ido detectando a raíz de esta zona de sacrificio que ha sido llamada lamentablemente por quienes conocen esta materia. También algunas veces por las autoridades respecto a lo ocurrido allí en Quintero. Nosotros de esta manera despedimos esta edición matinal de Senado Noticias. Los dejamos invitados a que nos acompañen en la edición central a partir de las 20 horas. Que tengan un excelente día jueves. La Tercera